Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 18 de mayo de 2022. Como dijo el presidente, este es un breve resumen. La primera, una vieja atribución del SAT, quieren achacársela al gobierno de López Obrador para acusarlo de terrorismo fiscal, pero la ley es del periodo neoliberal. El servicio de administración tributaria puede acceder a la información bancaria de personas y empresas sin necesidad de contar con una orden judicial. Así lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala de la Corte aprobó una jurisprudencia que establece que el secreto bancario no opera si se trata de información que el SAT requiere para su fiscalización. Acto seguido, el 10 de mayo, se emprendió una campaña de desinformación acusando al gobierno del presidente López Obrador de establecer terrorismo fiscal contra los ciudadanos. Esta ley no es nueva, es de gobiernos anteriores, no fue promovida en este sexenio. La resolución de la Corte se debió a un juicio de amparo que promovió un particular. Sin embargo, medios como Expansión, El Contribuyente y Forbes y personajes como Max Kaiser, el Monero Calderón, acusaron al gobierno de terrorismo fiscal. La información que publican esos medios y personajes de la oposición es falsa. El gobierno de México no fiscaliza cuentas bancarias de manera generalizada y el secreto bancario no se viola. El artículo 142, fracción cuarta de la Ley de Instituciones de Crédito que obliga a proporcionar información bancaria, no es arbitrario, desproporcional, ni vulnera el derecho a la vida privada. Concluyó la Corte. Segunda nota, por favor. Falsa fotografía de AMLO en Cuba. Usan fotomontaje con la intención de manchar la visita del presidente López Obrador a Cuba. El pasado 8 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Cuba en el marco de su gira por Centroamérica, con el propósito de firmar un acuerdo en materia de salud y llevar el programa Sembrando Vida, el proyecto de reforestación y regeneración social más grande del mundo. La visita de Estado fue objeto de críticas de la oposición y, sobre todo, la postura frente a la cumbre de las Américas de incluir a todos los países. Entre los rumores, falsedades y descalificaciones, destacó una fotografía con el pie de foto perfecto. AMLO ignora al pueblo de Cuba en manifestación. La imagen falsificada es un montaje de tres fotos tomadas en lugares y momentos diferentes. Aquí los vemos en la pantalla. En el montaje se ve al presidente López Obrador dentro de un vehículo. La imagen es de una gira por Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 27 de agosto de 2021. Al fondo se ven unos maestros de la SENTE manifestándose. Las otras fotos montadas corresponden a las manifestaciones en La Habana del 11 de julio de 2021. Esta foto de 2021 fue publicada por el diario español El País y la imagen del retrovisor es de la agencia EFE. Ese collage circuló mucho por WhatsApp y Telegram. Este fotomontaje, por cierto, bastante malo, busca confundir a la ciudadanía sobre la visita presidencial a Cuba. Siguiente, por favor. No es verdad que se haya reducido el presupuesto a los museos y mucho menos que estén en peligro. El periódico 24 Horas publicó el 13 de mayo un artículo con el título Asfixian Museos, en el que asegura que el gobierno de México habría reducido el presupuesto al Museo Nacional de Antropología y al Museo Nacional de Historia. Por su parte, el diario El Heraldo va más lejos y titula un texto Antropología y otros museos en peligro, en la que toma como fuente la nota de 24 horas y asegura que los museos ya mencionados sufrieron un recorte salvaje. Pero esa información es falsa. Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que para este año no hubo reducción presupuestal y que tanto el Museo de Historia como el Museo de Antropología que se encuentran en Chapultepec han recibido importantes presupuestos extraordinarios en 2022. En plena pandemia, en 2020, el Museo de Antropología recibió 90 millones 395 mil 250 pesos. En 2021 recibió 108.5 millones de pesos, más 42 millones del proyecto Chapultepec, es decir, 150 millones 800 mil pesos. El aumento es del 60%. No hay una reducción y este año se espera ejercer un presupuesto similar. En 2021, el Museo de Antropología recibió un presupuesto histórico para realizar tareas como el dictamen y reforzamiento estructural del museo, la impermeabilización del cuarto de máquinas, el mejoramiento del almacén, oficinas de los trabajadores, el taller de diseño de museografía, el archivo técnico del Consejo Nacional de Arqueología, la remodelación total de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y la reestructuración de las salas etnográficas del propio museo. Y es que no hay nada de qué sorprenderse. No pasa un día en que la oposición no invente mentiras alrededor de los proyectos que emprende el presidente López Obrador. Recordemos que los museos se encuentran dentro de Chapultepec y está el proyecto del Bosque Chapultepec, Naturaleza y Cultura, que abarca casi 800 hectáreas de bosque con un circuito cultural que abarca museos y otros espacios de recreación. Lo estamos viendo en pantalla. Son 12 kilómetros de manantial de la primera sección a la cuarta de Chapultepec, convirtiéndose en el bosque urbano más grande del mundo. Y todos los museos del bosque están recibiendo apoyo extraordinario para su mejoramiento. Es decir, buscan desinformar para desprestigiar, pues son incapaces de reconocer que este gobierno está comprometido con la cultura, las artes y que estos sean accesibles para todo el pueblo. Siguiente, por favor. Los médicos cubanos y la falta de médicos en México. Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se contratarán 500 médicos especialistas cubanos porque hacen falta en México, en las zonas más pobres, se lanzaron con todo en medios y redes para criticar. Desde lo más irrisorio hasta lo más mezquino, pasando por un anticomunismo absurdo y vil. Se han dicho que los médicos cubanos le quitarán el trabajo a los mexicanos, lo cual es falso. Se ha dicho que son mano de obra esclava del gobierno cubano, lo cual también es falso. Dicen que es una estrategia para atraer agentes comunistas que cuestan fortunas de las que carecemos para infiltrar ideas. Todo lo anterior es absurdo y nada es cierto. Lo que sí es verdad es que así como los opinadores se suben a cualquier tren para propagar infodemia, también hay usuarios que describen a la perfección la mentalidad opositora en México. Luego dijeron que los médicos cubanos ganarían 140 mil pesos, lo cual también es falso, como lo aclaró aquí el propio presidente de la república. Bueno, hasta aquí este tema, pero queremos concluir con el colmo. El colmo de lo absurdo. Inventan que un rapero famoso de Estados Unidos hizo una canción contra AMLO. Eminem se convierte en tendencia en Twitter por una canción que circula en redes sociales, en donde supuestamente se oye al rapero tirándole al gobierno de AMLO. Pero esta canción es falsa. No hay tal rap contra AMLO que haya compuesto y cantado Eminem en un video editado mezclado imágenes de los dos que se viralizó en TikTok y en Facebook. Pero pues aclaramos, si les queda alguna duda, Eminem no ha compuesto ninguna tiradera contra AMLO y tampoco dedicó estrofas a hablar de las conferencias mañaneras del presidente de México. Todo esto es un invento. Y con eso terminamos la sección. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Está interesante la sección. Vamos a retomar algunas cosas, ¿no? Que estaba yo viendo. Es porque no pones la primera. Sí, esto es muy interesante. Es un proceso que viene de tiempo atrás y hasta ahora resolvió la Corte, pero no fue, como aquí se mencionó, una denuncia nuestra. Viene del sexenio anterior y ya aclaró la Corte. Además, el que nada debe, nada teme. ¿En qué quedamos no es la transparencia la regla de oro de la democracia? Sí, desde luego hay que cuidar la intimidad de las personas, respetar la intimidad de las personas. Pero todo esto tiene que ver con mecanismos para ocultar fraudes. Todo esto se creó en la época en que no se pagaban impuestos, no se sabía nada. Tenían engañada a la gente de que había que pagar todos los impuestos, incluso de manera perversa. Manejaron durante mucho tiempo los defensores del neoliberalismo. El problema fiscal de México era porque no pagaban impuestos los de la economía informal. Los ambulantes, los acomodadores de carros, los viene, viene, que ese era el grave problema que teníamos en la política fiscal y que había que buscar formalizar a todos. Sí, desde luego que hay que procurar que todos paguemos impuestos y dar facilidades para que haya economía formal, no informal. Pero qué era lo que prevalecía, existía desde luego este fenómeno y sigue existiendo. Pero ¿cuánto se podía recaudar con la gente que sale a la calle a buscarse la vida para mantener a su familia? ¿Cuánto? Muy poco. ¿En dónde estaba el problema de fondo? Lo que ocultaban de manera hipócrita, en que los de arriba, los de mero arriba, los de la punta del cerro, los de la punta de la pirámide, no pagaban impuestos. Aunque parezca increíble. Todavía no he leído un reportaje sobre eso, porque esto no se presenta en otros países del mundo. Bueno, pues esto sucedía en el periodo neoliberal y aquí hemos dado a conocer la lista de las empresas, de los bancos que no pagaban impuestos. Entonces, se protegían con el secreto bancario, con el que no se podían dar a conocer informes de las empresas privadas de estas empresas, de estas corporaciones. Pero me llama la atención y fíjense lo que es el pensamiento conservador actual y su enojo y el nivel intelectual. Este señor, Max Kayser, es de los más activos en contra nuestra. Creo que estuvo un cargo con Felipe Calderón, ¿qué fue? Pertenece a mexicanos a favor de la corrupción, de la función pública. Sí, del reforma, pero miren el nivel del análisis, su profundidad. Una semana normal de un aspirante a tirano, ese soy yo, ¿no? Uno, los obligo a volar del Chaifa. O sea, los estamos obligando a volar a partir o de salir de la terminal del aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, fíjense el nivel, porque no estamos hablando de un campesino, de un obrero, de un maestro de primaria, de un comerciante. No, estamos hablando de alguien que se considera un experto. Dos, los niños se pondrán la vacuna de mi amigo el dictador. ¿Qué significa esto? Los niños mexicanos se pondrán la vacuna de mi amigo el dictador. Debe de estarse refiriendo al presidente de Cuba, Díaz-Canel. Tres, puedo violar el secreto bancario cuando quiera, de eso que hablábamos. Tres, cuatro, inscribo a centroamericanos en el IMSS. O sea, si se hace un análisis de contenido sobre el pensamiento de este señor, es ultra conservador. conservador, facho. ¿Qué le afecta que trabajadores agrícolas de Guatemala, nuestros hermanos, que vienen a trabajar a las fincas cafetaleras de Chiapas, tengan seguro social? ¿Qué le afecta que trabajadores agrícolas de Guatemala? Hasta en el Antiguo Testamento se establece, no trates mal al forastero, al migrante, trátalo como hermano. Pero, a lo mejor va el señor al templo, pero olvida la doctrina religiosa de cualquier denominación. la regenta, esta creo yo que es Claudia, ¿no? Es inocente porque yo lo digo, o sea, Andrés Manuel. Este es un prototipo. Ah, pero no es el único, ya dije, y lo voy a seguir repitiendo, son millones que piensan así. Y yo respeto el derecho a disentir y la pluralidad y la diversidad. Y siempre he dicho que sería muy aburrida la vida si sólo existiese una manera de pensar. Estoy en contra del pensamiento único, pero es interesante la polémica. Sobre todo para los jóvenes, porque esto predominó durante 36 años, este pensamiento. Era el pensamiento dominante. Está lloviendo. A ver, la segunda. Otro. Este... ¿Cuál es el de Calderón? ¿Cuál es el de Calderón? ¿Cuál es el de Calderón? No, es... También... ¿Sí? Es el monero más conservador. conservador, está en el Reforma, aquí ya no hay nada. Tenemos diferencias desde hace 20 años y me da mucho gusto y yo creo que también a él. Somos correspondidos, y a este Sergio Sarmiento, lo mismo, pásale, porque hay otro sobre los médicos. A ver si… pero quiero ver… aquí está Sergio. Los médicos cubanos trabajan en México como mano de obra esclava. Para empezar, todavía no llegan. No sólo se les entrega su salario, todavía no les entregamos salario porque todavía no están, sino que se les imponen restricciones violatorias a los derechos humanos. No hay nada todavía, es un acuerdo que se ha suscrito. No me extraña de Sergio, por respeto a él. No voy a decir, además, ya he finado Monsi lo que opinaba. Sí, pero este ídolo de electores de clase media, que quiere que nos quemen en leña verde en el Zócalo y al mismo tiempo promueve las campañas en contra del odio y de la polarización. Bueno, miren, en México no necesitamos supuestos doctores, ya. Resolvió de que no son doctores, están encomillados cubanos. Nosotros contamos con notables médicos de las más diversas especialidades, pero lo que no requerimos, por lo que no requerimos de apoyos y menos de agentes comunistas que cuestan fortunas, de las que carecemos para infiltrar ideas sacadas del bote de la basura. Este debe estar vendiendo como 200, 300 mil libros cada vez que publica, si no es que más. Porque el pensamiento conservador en México, como en todo el mundo, pero aquí deben de mantener ese pensamiento. O sea, él tiene mucho potencial, porque deben de haber, pues yo calculo, como 25 millones que piensan así. Aprovecho para decir que en esta polémica de los médicos, primero, la salud no debe de tener frontera, es un derecho humano. Segundo, nosotros tenemos el compromiso, y lo vamos a cumplir, de garantizar el derecho a la salud. Algo que no han hecho nuestros opositores. Llegaron a tener de secretario de Salud en el periodo neoliberal a un economista como secretario de Salud. Nada que ver con la salud. De las familias más influyentes, porque representaban a Bacardí. Y ese fue secretario de Salud. Ahora el secretario de Salud nuestro, el doctor Jorge Alcocer, premio nacional de ciencia. Hace años en consultorios, empezando a trabajar como pasante en el medio rural, y el doctor Jorge Alcocer, investigador de la… de mérito, con publicaciones reconocido mundialmente. Bueno, vamos a garantizar ahora el derecho a la salud. Y se ofenden los señores todavía, luego de que cometieron, para decir lo menos, el error de dejarnos sin médicos, porque tenemos un déficit de médicos generales y especialistas. No hay especialistas en los hospitales fuera de las ciudades. Y qué bueno que se está tratando este tema, para que en Benemérito, que hay un hospital del IMSS, bienestar, bienestar, con especialidades, nos hablen por teléfono hoy, o en Guadalupe, Tepeyac, en Chiapas, y nos digan si hay especialistas, o donde están los hospitales, que nos hablen, si hay cardiólogos, si hay pediatras, si hay especialistas. Pero no sólo eso, qué bueno que se da esta polémica, porque el martes próximo vamos a dar a conocer todas las plazas que tenemos disponibles en todos los lugares donde hacen falta médicos y se abre la convocatoria. Bueno, no está de más decirles que en el Seguro Social y en el Issste se repiten y se repiten las convocatorias para especialistas por años y no son ocupados los cargos. Pues vamos a dar a conocer aquí, el martes, con el compromiso de contratación de inmediato a todos los médicos, con los mejores sueldos. Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos los médicos y le agradecemos al pueblo de Cuba, al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba, a los médicos cubanos por su solidaridad. Imagínense, si yo tengo el compromiso de que no faltan los médicos, que no faltan las medicinas, que se garantice el derecho constitucional a la salud, que deje de ser letra muerta, y no tengo médicos, pues de Cuba o de Estados Unidos o de Francia, de donde sea, pero que la gente sea atendida. ¿Saben?, una de las muertes más frecuentes, sobre todo en el medio rural son los infartos, que no hay cardiólogos, ni siquiera los medicamentos para que el paciente infartado resista y pueda llegar a un hospital y ser atendido. Y estamos hablando de cardiólogos, pero no tenemos la especialidad de intervencionistas, que son los que hacen cateterismo, y es una de las principales causas de muerte en el país. Pues yo no quiero eso. A mí me dio un infarto y me salvé porque estaba yo en la ciudad. A media hora de un hospital, pero si tardo media hora más, no lo estaría contando. Entonces, ¿por qué no tener a los médicos y que sepan los conservadores, egoístas, hipócritas, que no vamos a dar ni un paso atrás, es un timbre de orgullo tenerlos a ellos como adversarios? Gente sin convicciones, sin ideales. Repito, individualistas, sin dimensión social, el típico conservador. Resuelve tu problema y dale la espalda al prójimo. Primero tú, luego tú, siempre tú. Ese es el pensamiento. No, no, lo respeto. No, no, lo comparto. Qué atractivo puedo tener de conversar con Sergio Sarmiento. Yo creo que es recíproco, nos aburriríamos. A mí me daría mucha flojera. Yo creo que también a él para ser parejos. Gracias por ver el video.